Tenemos la formación de Costa Rica ya confirmada por parte de la Federación Costarricense de Fútbol y bueno, Esteban Alvarado será el hombre estelar, como ya se había anunciado, se mantiene en la línea de 5, Alex, que ayer lo hablábamos y lo conversábamos Cristian Gamboa, Johnny Acosta, el caso también de Giancarlo González, Oscar Duarte, Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Benegas, Brian Ruiz y Joel Campbell Pocos cambios, el del guardameta y obviamente el hombre adelante que se esperaba que Campbell tuviese esa oportunidad tratando de ratificar un sistema de juego y una formación con muy pocas variantes, Hernán, Memo y André Vamos con los compañeros a hacer el primer contacto también hasta la Federación Costarricense de Fútbol, Proyecto Gol Hugo Quesada Fernández y Kenneth Ramírez con todo el detalle de la tricolor, compañeros, acá en Escenario Deportivo, buenas tardes Buenas tardes André y amigos oyentes de Escenario Deportivo, así es, un placer saludarlos a partir de este momento, en esta tarde Bueno, una mañana muy soleada que tuvimos y acá también llegó la lluvia, llegó como les habíamos presagiado de que había unas nubes bastante oscuras al sector sur de este sector de San Rafael de la Juela que amenazaban con venirse por acá y traer un poquitito de agua, también ha caído un poco de lluvia y bueno, sin ningún problema ya empieza a mermar y poco a poco se va avanzando el tiempo para llegar a las 5 de la tarde y que Costa Rica en su autobús propio pueda desplazarse al Estadio Nacional a eso de las 5, 5 y 30 de la tarde Aquí lo que hemos visto es el éxodo de, bueno, las elecciones nacionales menores como por ejemplo y también femenina que les hablamos a los amigos oyentes de Monumental en 120 minutos, la primera fue la femenina que terminó su práctica a eso de las 7 con 30 minutos, 8 de la mañana que estábamos acá y las muchachas fueron saliendo que se están preparando también para la eliminatoria preolímpica que serán los próximos días, la sub-17 también que se prepara para los jogueos que tendrá próximamente y que también estará participando en el Mundial de Chile, la que dirige el Popeye Herrera son algunas de las cosas que se han dado aquí, gente también que viene a retirar sus entradas o sus comerciales, algunos allegados también que son a los jugadores que han venido a retirar uno que otro pase que van a tener la posibilidad de darles el chance de ver el encuentro Aquí con Kenneth Ramírez estamos desde muy temprano, que me acompaña acá en esta información en escenario deportivo y a Monumental a Radio de Costa Rica, muy buenas tardes Kenneth Así es Hugo, el saludo para los compañeros de allá en el Estadio Nacional y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Monumental Como decía Hugo, aquí el ambiente ha aumentado en intensidad conforme fueron pasando las horas la gente que se hace presente por sus entradas, por sus pautas comerciales y la información que existe respecto a la selección nacional son los cambios que decía anteriormente André Aguilar Esteban Alvarado en la puerta y Joel Campbell como el hombre más en punta Los demás hombres de la alineación titular son los mismos que enfrentaron a Brasil el pasado sábado en el Estadio Red Bull allá en New Jersey Compañeros, esta es toda la información que tenemos hasta el momento Esperamos un nuevo pase para más información Así es, aquí directamente desde el proyecto Gol, donde hemos estado muy temprano y recordarles a todos ustedes, bueno, que el objetivo de la federación es llegar a 20, 21 mil entradas para no tener pérdidas Creo que poco a poco se van acercando, pero como nos informaba don Alex Mazón la idea es que el estadio sea reventar para apoyar a la selección en sus últimos partidos de foqueo porque ya en noviembre tendremos el arranque de la eliminatoria rumbo a otro objetivo mundialista que es Rusia 2018 Compañeros, ustedes allá en el Estadio Nacional continúan con el desarrollo de escenario deportivo y nosotros muy atentos acá por si sucede alguna situación muy pendiente esa bueno, se nos quedaba que también los únicos dos jugadores que se han mostrado durante la mañana fueron los que citaba Kenneth Ramírez que era el caso de Marco Ureña que salió a conversar con un amigo y también a entregarle algunas entradas y el caso también de Johnny Acosta que también salió son los únicos jugadores que han salido y bueno, me imagino que en este momento ya están disgustando de lo que es el almuerzo para posteriormente en la tarde tener una merienda una breve charla con el técnico Oscar Ramírez y ya al alistarse para lo que va a ser la salida de las 5 con 30 minutos de la tarde hacia la capital que será el escenario en el Estadio Nacional del Encuentro Compañeros, el escenario deportivo continúa con ustedes desde el Estadio Nacional Adelante Gracias Hugo, Kenneth y del estadio, no, donde estaba concentrada nuestra selección nacional estamos en el Estadio Nacional y aquí muy cerquita, a menos de un kilómetro está concentrada la selección de Uruguay precisamente ahí está Eric Gasman lo mismo que Andrés Soto quienes nos tienen los detalles de la concentración del equipo uruguayo uruguayo, compañeros, buena esa Saludos galácticos, saludos para los amigos de escenario deportivo estamos acá en el hotel de concentración de la selección uruguaya una mañana que ha transcurrido bastante tranquila realmente los jugadores del equipo charruda no se han dejado observar conversamos con el encargado de prensa, Matías Faral que nos mencionaba un poco del itinerario que ha tenido la selección uruguaya el día de hoy a eso de las 11 y 30 de la mañana pues realizaron un pequeño calentamiento un pequeño estiramiento acá en uno de los salones del hotel a eso de la 1 de la tarde ya estarán enrumbándose al restaurante del hotel para su respectivo almuerzo, a las 3 de la tarde Oscar Washington Tavares que tendrá una charla técnica con el equipo y se espera que a las 6 y 30 de la tarde estén arribando al estadio nacional para enfrentar el encuentro contra la selección nacional de Costa Rica Andrés, ¿qué tiene más información? Claro compañeros, vale la pena recordar la alineación con la que sale el equipo charruda hoy que tendrá a Martín Silva el jugador del Vasco de Agama en la portería Matías Carujo José María Jiménez el del Atlético de Madrid junto a su compañero en el Atlético de Madrid Diego Godín Martín Cáceres el de la Juventus Carlos Sánchez Egidio Arevalo Ríos Álvaro González Camilo Mayada Jonathan Rodríguez y Diego Roldán vale la pena recordar también que en la banca quedan jugadores importantes como Fernando Muslera Sebastián Coates Maximiliano Pereira Nayam Nández Álvaro Pereira Nicolás Lodeiro Brian Lozano Giorgian de Arrascaeta Cristian Estuani y Michael Santos además el equipo uruguayo partirá a las 6 y media 6 y media estará llegando al estadio están muy cerca entonces nada más esperar sigue Erick bueno acá que sigue lloviendo un poco verdad ustedes que están cerca de donde nos encontramos compañeros también podrán percibir un poco la lluvia esperamos que esto no aleje al aficionado que pues que se pueda acercar hoy al estadio nacional Memo Hernán Galáctico André ustedes continúan con más información acá en escenario deportivo gracias Erick lo mismo que André gracias Erick gracias Erick gracias Erick gracias Erick